Es una campaña nacional y el nombre que recibe es una jornada para la prevención y la erradicación de la violencia de género. Nosotros lo pensamos en equipo y nuestra idea institucional es fomentar un espacio de reflexión y empezar a destereotipar algunas cuestiones culturales muy arraigadas en nosotros y promover la tolerancia, el respeto y la desigualdad como individuos y seres humanos. Después hacemos una vista hacia la violencia de género, hacia la mujer, los femicidios, con la muestra de los alumnos del profesor Nicolás Walker de Ayán Arias Cantón, que ya se presentó el año pasado. Pero sobre todo es la participación de ciudadanos libres y el respeto hacia el prójimo. Ese es nuestro objetivo hoy. Nosotros trabajamos acá con adolescentes y están en una construcción todavía de su personalidad. Entonces nuestra orientación, que es artes visuales, es también lo que nos permite a nosotros construir desde la imagen y hemos trabajado sobre los derechos, sobre los gustos, sobre el respeto del género y la diferencia. Y bueno, los estudiantes son muy reflexivos y ellos tienen ya otros conceptos con los que nosotros no hemos crecido. Entonces es también revalorizar esas nociones que tienen ellos. Es un trabajo muy delicado y que lo debemos sostener con mucho respeto. Nosotros somos una escuela donde nos permitimos ser distintos todos y donde trabajamos diariamente para esta particularidad. Somos diferentes, nos tenemos que tolerar y bueno, que podamos alejar la violencia sobre todo. El respeto de la desigualdad es fundamental y en una construcción social justa y debe ser una responsabilidad de todas las escuelas. En este caso llegó a la propuesta hace un par de semanas, tres semanas aproximadamente, y tuvimos que armar algo diferente del año pasado. Mantenemos el mismo formato que sería una presentación, una entrevista y algo que tenga que ver con el arte, en este caso la violencia en el arte. La violencia en el arte no sería, pero sería la representación de la mujer a través de la historia y los estereotipos, cómo se han construido, para que se llegue justamente a comprender lo que es la violencia de género hoy. Y bueno, y una invitada muy especial, en el turno mañana tenemos a Tamara, que es una mujer trans, y por la tarde a una vieja conocida de nuestra casa que tiene una gran experiencia por contar, que es Miriam Gorosito. Previamente, en los días anteriores se han hecho tareas de sensibilización, clases de sensibilización, se ha trabajado coordinadamente con los profes, y bueno, el impacto siempre es positivo porque es una enseñanza también. La escuela tiene la obligación de hacer que estas cuestiones en donde la sociedad falla, deje una enseñanza para el futuro, ¿no? Y los alumnos lo toman bien, bastante bien, analizan muchos aspectos, desde las canciones, desde la representatividad de la mujer en la sociedad hoy, los nuevos géneros, digámosle así también. Y bueno, nosotros tratamos siempre de ser un poquito innovadores, y en este caso, que una de las entrevistadas sea una mujer trans, digamos, legitimada a partir de un conocimiento que pueda tener para la gente, de una faceta que muchas veces convencionalmente no conocemos, es para nosotros, primero, una alegría tenerlo, y segundo, un gran desafío, porque, bueno, sabemos que estas cosas tienen mucho camino por andar, y hemos dado los primeros pasos.